Cómo solucionar que no se puede reproducir música en Spotify y que intentes de importar archivos desde tu computadora Vía la aplicación de Spotify y en este caso, una vez que nosotros la estemos abriendo y ejecutando directamente no podemos ejecutar ninguna de las canciones que tenemos ni descargadas ni online pues simplemente lo que podríamos intentar desde aquí mismo desde la aplicación de Spotify sería dirigirnos en el apartado de arriba en el lateral derecho donde encontramos este que sería nuestro nombre le tendríamos que dar un clic una vez que estemos en este apartado simplemente vamos a ver que aparece cuenta configuración de tu plan familiar y simplemente tendríamos que dirigirnos a preferencias una vez que estemos aquí a preferencias podremos ver que aparecen las preferencias de calidad de audio de visualización de la biblioteca y demás simplemente vamos a tener que bajar un poco más hasta que encontremos este apartado de almacenamiento vamos a ver que ya tenemos aquí tenemos descargas tenemos caché y tenemos otros archivos aquí simplemente qué es lo que tenemos que hacer en este caso tendríamos que estar borrando nuestra memoria caché en este caso yo estoy descargando los archivos que tenía aquí guardados en memoria caché por eso es que ven que cambia de 810, 807, 809 porque de esta manera estoy descargando todos los archivos o todas las canciones que tenía en este caso pues simplemente puedes probar eliminando tanto toda la caché como todas las descargas en este caso yo no le doy porque no tengo este detalle y pues simplemente no quiero eliminar mis 2 gigas de canciones que tengo simplemente lo que tendrás que hacer sería eliminar todas estas dos opciones o simplemente podrías directamente una vez que estés haciendo esto cerrar sesión si no te funciona puedes estar dirigiendo aquí le das en cerrar sesión y luego vuelves a iniciar sesión si haciendo todo esto dentro de la aplicación no te funciona pues simplemente lo que podremos hacer es de sonido una vez que estemos haciendo esto pues simplemente lo que tendremos que hacer sería bajar un poco hasta que encontramos aquí más opciones o más configuraciones de sonido una vez que estemos en este apartado pues simplemente tendríamos que configurar cual es en este caso el dispositivo de sonido que tenemos conectado si son nuestras cornetas si son nuestros audífonos si son nuestros audífonos bluetooth pues simplemente con el que tengamos este detalle o si es con todos los que tenemos el detalle pues simplemente le tendríamos que dar doble clic vamos a ver que entramos aquí en este apartado de personalizar vamos a ver que aparecen niveles, opciones avanzadas y demás opciones y pues simplemente una vez que nosotros estemos en este apartado nos tendremos que ir a opciones avanzadas y aquí si hemos movido algo por ejemplo está aquí en una calidad diferente lo que tendremos que hacer sería darle en restaurar valores predeterminados una vez que le estemos haciendo esto le tendremos que dar aquí en aplicar y luego le damos en aceptar esto va a estar haciendo que se solucione este problema que tenemos a la hora de reproducir nuestros audios o nuestras canciones de Spotify y esto fue todo si el video te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos